FRAGMENTOS DE LA NOCHE El 15 de julio de 1976, en California, había amanecido soleado, siendo un día perfecto para concluir las actividades de la escuela de verano para los pequeños del colegio Derryland en Chochila. Tras acabar una jornada en la piscina, 26 niños se subieron al autobús de Edward Ray para regresar a sus respectivos hogares, pero nadie se imaginaba que estaban por vivir una experiencia que pondría sus vidas en un gran peligro. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche La escuela de verano de Derryland era hasta entonces segura, ya que nunca pasaba nada malo ni siquiera en sus alrededores. Los pequeños acudían para pasar un rato agradable, con todo tipo de actividades, manualidades, artesanías en madera, cerámica y sobre todo juegos. Muchos de los pequeños asistían en edades comprendidas, entre los 5 y 14 años. Se entretenían en la época más calurosa del año. Todo marchaba bien, hasta que llegó el día de los acontecimientos. Edward Ray, el conductor del autobús, revisó varias veces que todos los pequeños estuvieran dentro. Poco después comenzó el viaje de regreso, todo muy normal, hasta que Ray llegó a la estrecha carretera de la Avenida 21. A lo lejos, una camioneta parada estaba bloqueando el camino rural. Ray detuvo el autobús escolar para ver si la camioneta, aparentemente averiada, necesitaba algo de ayuda. Y aunque era una tarde típicamente calurosa en California, el hombre que se acercó corriendo hasta la puerta del autobús no era ninguna ilusión óptica causada por el calor. El tipo portaba varias armas y una media de nylon en la cabeza. El conductor no lo pensó dos veces. No era el momento de tener un enfrentamiento con él, ya que tenía 26 niños bajo su responsabilidad. Así que abrió la puerta y dejó pasar al extraño antes de que éste disparara. Una vez que logró ingresar, le ordenó a Ed Ray que se levantara y se moviera hacia la parte trasera del autobús. Algunos de los menores pensaban que todo era una broma y reían, mientras que otros se asustaron de inmediato. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, otros dos hombres enmascarados aparecieron y se subieron al autobús. Uno de los extraños tomó el volante y continuó conduciendo por la avenida 21, mientras que otro se quedó mirando de frente a los chicos. El tercero se bajó y condujo la camioneta blanca, que había obstaculizado el camino. Después de unos minutos en carretera, el conductor detuvo el autobús en una zona desértica. La camioneta blanca retrocedió hasta la puerta de entrada del autobús y los hombres ordenaron a la mitad de los menores que pasaran al otro lado. Todas las ventanas en la parte trasera de la camioneta estaban cubiertas. Estando en completa oscuridad, la puerta trasera del vehículo estaba cerrada con llave desde el exterior. Y lo único que percibió el grupo es que estaban en marcha de nuevo. Todo ya era bastante claro. Los estaban privando de su libertad. Fue difícil saber cuánto tiempo pasaron los rehenes en el vehículo, desprovisto de luz y prácticamente sin aire. Aunque la mayoría creía que pasaron algo más de 10 horas en recorrido. Ed perdió la noción del tiempo por completo. Algunos niños se durmieron en el trayecto. Y lo cierto es que todos tuvieron una estimación diferente de la duración del viaje. Trasladaron a las víctimas hasta la mina de Grava, que era propiedad del padre de Frederick Newell Woods, quien era el autor del hecho, estando a más de 160 kilómetros de distancia. Una vez allí, ingresaron a un pozo donde los sujetos habían preparado el remolque de un camión. Estaba enterrado y en su interior había cereal y mantequilla de maní para que el chofer y los niños comieran. Además, había colchones y una caja para usar como inodoro. Cuando se acercaba la tarde, los padres de algunos de los niños desaparecidos comenzaron a llamar a la escuela, creyendo que el autobús se había averiado en alguna parte. Así que algunos oficiales condujeron siguiendo la ruta de Ed. Sin embargo, no había pistas del autobús. No estaba estacionado a un lado de la carretera, ni lo habían llevado a reparar en algún mecánico local. Tampoco estaba en el garage donde solía acabar al final del día. Muy pronto en la escuela solo escuchaban las llamadas incesantes de los padres. Las primeras investigaciones de las autoridades determinaron que Ed había realizado con éxito parte del trayecto inicial. Y luego en algún lugar, a lo largo de la avenida 21, el autobús se había desvanecido sin dejar rastro. No había tiempo que perder. Antes de la llegada de la noche, varios helicópteros sobrevolaron la zona en busca de alguna pista. A su vez, cientos de padres comenzaron a peinar toda la zona a pie. De pronto encontraron la primera pista del paradero de los menores. Un helicóptero pudo ver unas ramas en la cual se notaba el autobús. El FBI llegó esa misma noche a la zona. Todo era muy extraño. Un autobús vacío. Varios juegos de neumáticos que se alejaban del área. Pero ni una sola huella. Ni fluido hemático, ni signos de violencia. Ni siquiera un rastro de evidencias. Indicando que algunas de las 27 personas desaparecidas hubiese estado en la zona. Además, las labores de búsqueda tuvieron que detenerse debido a una tormenta. La lluvia y los vientos acabaron borrando casi por completo las posibilidades de encontrar evidencias. A la mañana siguiente, el 16 de julio, la noticia había alcanzado la mayoría de los periódicos y las televisiones. Mientras, en algún punto desconocido, no muy lejos de Chouchila, Ed y los menores estaban comenzando a tener problemas para respirar. El grupo no sabía muy bien dónde estaba, pero era un espacio muy pequeño. Una caja apretada que los mantenía a cautivos. Pero la realidad era que habían sido sepultados en el remolque de un camión, que a su vez estaba enterrado varios metros debajo de la superficie de la tierra. Habían introducido el remolque a través de una abertura en una esquina del techo que se hundía y estaba cubierta por una malla de alambre. Cada minuto que pasaba parecía eterno. Los niños, la gran mayoría, no paraban de llorar. Algunas de las chicas mayores trataron de calmar y cuidar a los más pequeños. Incluso sugirieron cantar en un esfuerzo por calmar el miedo que todos sentían después de aproximadamente 12 horas y sin tener idea de qué iba a pasar con ellos o si serían liberados alguna vez. Ed y alguno de los chicos comenzaron a buscar una forma de escapar. Amontonaron los colchones uno encima del otro, de forma que pudieran trepar lo suficientemente alto como para alcanzar el lugar en el techo donde habían entrado en el camión horas antes. La tapa de metal parecía pesada e inamovible, pero descubrieron que podían moverla al encajar una viga de madera en un pequeño espacio donde la tapa no alcanzaba por completo el techo. Finalmente lograron lo suficiente para que Ed pudiera alcanzar y bajar algo que estaba obstruyendo la tapa, dos enormes baterías industriales. Más tarde, después de que la segunda batería fue derribada en la oscuridad del remolque, Ed y los infantes tiraron el resto de los escombros que bloqueaban el acceso. Así fue como se despejó una abertura, lo suficientemente grande como para que uno de los niños más pequeños pasara, sin saber qué o quién estaba del otro lado. El pequeño ascendió con muchos nervios. Por suerte, no había nadie a la vista. Con su ayuda desde la parte de arriba, consiguieron agrandar la abertura. Ed comenzó a hacer señales a los chicos de que se mantuvieran en silencio y que fueran ascendiendo uno a uno. Se aseguró de que todos subieran y bajaran de la camioneta enterrada. Y después de 16 horas bajo tierra, el grupo comenzó a caminar hacia una luz a lo lejos, moviéndose tan rápido como podían sus cuerpos exhaustos. Dos de los trabajadores que se encontraban cerca y en horas de labor pudieron escuchar los gritos de ayuda. Pudieron observar que un grupo de menores acudía lentamente hacia ellos. Ed les explicó la situación e inmediatamente los trabajadores ayudaron al grupo. Más tarde llegaron los servicios de emergencia, junto con la policía. Algunos menores mostraban signos de deshidratación y confusión. Las víctimas recibieron primeros auxilios. Y mientras tanto, la policía tomó acción. Para inmediatamente capturar a los secuestradores, preguntaron a Ed y a los chicos todo lo que sabían o habían visto. Los perpetradores, los vehículos involucrados o incluso la prisión subterránea. La pista del dueño de la cantera resultó clave. El hijo, llamado también Fred Woods, había huido e ideado el plan. Junto a los hermanos Rick y Jim Shumtel, los tres jóvenes tenían entre 20 y 30 años. Vivían con sus padres en lujosas casas. Y un día decidieron que lo mejor que podían hacer con sus vidas, para darle algo de emoción, era perpetrar un secuestro y pedir un dinero para el rescate. 14 días después del secuestro, los tres fugitivos fueron detenidos. Los jóvenes fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pena que se cambió en 1981, a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. En cuanto a los pequeños, muchos de ellos desarrollaron un gran temor a los extraños, incluso en lugares relativamente seguros, como áreas públicas con mucha gente. Varios de los infantes admitieron haber tomado medidas extremas, ante situaciones tan normales como un golpe en la puerta. Varios de los infantes admitieron haber tomado medidas extremas, ante situaciones tan normales como un golpe en la puerta de la entrada de sus casas, huyendo a un lugar donde sentían que podían esconderse. Por último, Frederick Woods dijo lo siguiente, Mi carácter ha cambiado desde entonces. Tenía 24 años. Ahora entiendo totalmente el terror y el trauma que causé. Asumo la responsabilidad de ese acto abominable. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños. Fragmentos de la Noche,